La ciudad de Santiago La ciudad de Santiago La ciudad de Santiago de la combustión tiene que estar conectado hacia el exterior, ¿sabes por qué? Porque aquí adentro hay una combustión, entonces todos los gases tienen que salir hacia el exterior, por ningún motivo este califón debe ser instalado en el baño, por ejemplo mira aquí le vamos a pedir a Manolete como tú le dices, por ningún motivo en el baño claro, por ejemplo hay unas instrucciones que dice ahí que no se puede instalar en un baño, y cuál es el problema que a veces sucede, que en algunos casos los baños cuentan con califón instalado, sobre todo los baños antiguos, que es lo común, y esto va para la gente que vive en Renca, en las comunas, en cualquier parte puede haber un califón instalado dentro del baño, incluso la semana pasada, hace dos semanas, falleceron dos niñitos en quinta normal, generando también un tema, ¿cómo se mantiene en buen estado un califón? y después vamos a medir, in situ con la maquinita, el monóxido de carbón que está emanando en este instante, porque usted lo decía, amigo invisible, no se huele, no se siente, no tiene olor, ni sabor, ni color, entonces ese es el problema, por ejemplo el único instrumento que detecta es este, que es un instrumento que tenemos acá, es un teto, que mide, ¿cómo se llama? esto, pero es un midor de monóxido de carbono, en la concentración del monóxido de carbono mostremos cuánto nivel marca en este minuto el monóxido de carbono, si es que hay aquí ¿no? le vamos a pedir a nuestro amigo Damián, Héctor claro, bueno, mira, en condiciones normales, donde no hay estufa, no hay parrilla, no hay nada de combustión, debe ser del orden de entre 1 y 5 ppm, pero en estos casos, por ejemplo acá está marcando 1, en algún momento llega a marcar 1, porque aquí está... ahora está marcando 0, ¿no? claro, porque estamos en un ambiente limpio, porque la combustión del cálizón está saliendo hacia el exterior ahora, ¿cómo se puede dar cuenta, digámosle a la gente, por ejemplo, cómo es, o cómo uno se da cuenta que está emanando monóxido de carbono? porque usted me decía, hay manas de las estufas, del bracero, de la parrilla y de un cálizón mal establecido, pero ¿eso no hay como uno percatarse? bueno, no hay manera de percatarse, lo único sí hay algunos síntomas, por ejemplo, yo te contaba el otro día, que el que más emana monóxido de carbono es el bracero mira, por ejemplo, voy contigo, gatita, en un minutito para que tengas una idea, Álvaro, el bracero, si tú te pones al lado del bracero, pueden haber 500 partes por millón, por eso cuando tú te pones en el bracero a tomarte un mate en el campo, tú dices que te dio sueño, bueno, eso significa que estás inhalando monóxido de carbono, que es peligrosa sí, lo que pasa es que lo que estás diciendo es tan peligroso eso, a propósito de los dos chicos que fallecieron hace unos días atrás, lamentablemente, porque es tan silencioso esto, pero la pregunta es la siguiente, ¿no es mejor tener el cálizón afuera definitivamente de una habitación cerrada, dentro del baño, o en una cocina, tenerlo afuera de la casa? ¿no hay un estatuto que dice que así tiene que ser? bueno, hay un reglamento al respecto con relación a la instalación correcta local lo ideal es en el exterior, pero cubierto contra la inclemencia del tiempo por ejemplo, con unas gavetas que lo protegen de la lluvia y también del viento lo ideal es en el exterior, pero nunca en un recinto cerrado como el baño o en una pieza muy chica, acá estamos en un lugar grande, por eso que no hay problema hay un volumen mínimo de instalación, son 7 metros cúbicos el volumen mínimo, aunque tenga el ducto de salida no es cosa de instalarnos en cualquier lugar estos son los tips, instalación técnico-especialista buena condición del ducto, el cálizón en buen estado obviamente, y ahí uno puede decir, entre comillas, que está tranquilo y lo otro, Álvaro, que es muy importante, lo mismo que a ti además de la instalación, tiene que ver con la mantención la mantención, ojalá una vez al año no esperemos que el cálizón falle para hacer mantención y algo también importante, el cálizón debe ser renovado cada 10 años bajo condiciones normales de uso a los 10 años, usted señora que me está mirando es capaz de cambiar un televisor cada 2 años, cada 3 años pero el pobre cálizón, ¿cuándo lo cambia? cuando falla, y cuando falla produce un accidente buenos tips de Héctor Bravo, en definitiva cuidados para este, sí que es un peligro inminente el monóxido de carbono, los cálizones en mal estado Héctor Bravo, muchas gracias en un nuevo capítulo de enseñanza para la gente ¿ganamos el miércoles? ganamos, clasificamos y cuidado, los asados en el exterior no se le ocurre ya en la barrilla hacia el interior de la casa porque hay carbón y el carbón también emana mucho monóxido de carbono buen dato ese, ¿eh? barrilla, siempre en lugares abiertos porque el carbón emana mucho monóxido de carbono chicos, buen tips de Héctor Bravo un abrazo sin el frío Héctor Bravo, un veterano ya de las pantallas en absoluto y vos chao Álvaro chao querida gracias, gracias Álvaro antes de irnos al contacto con Álvaro Sorbuesa ya estamos con Carola de Samad